Para generar productos innovadores para la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible de las regiones, investigadores, instituciones y estudiantes del país y el mundo asistieron a una nueva edición del proyecto académico BioReto impulsado por la UIS. Son 15 proyectos, están todos los directores y investigadores involucrados en desarrollar este programa, entonces es nuestro primer encuentro después del primer año de funcionamiento del programa, donde se van a socializar los resultados, vamos a discutir cómo vamos en este programa, el primer año ha sido bastante difícil pero interesante. Bajo la dirección de Colciencias, la Universidad Industrial de Santander hace parte del comité organizador de este proyecto científico que anualmente reúne a más de 100 investigadores y a más de 20 instituciones académicas a nivel mundial. Este programa BioReto, por ejemplo, para la Universidad de Ibagué ha sido muy importante porque la Universidad Industrial de Santander, que ha sido la Universidad Ancla, nos ha acompañado en lo que es el fortalecimiento institucional y esto ha permitido que en el mes de octubre, con ese acompañamiento o con ese grano de arena que ha aportado la Universidad Industrial de Santander, nos hayan otorgado la acreditación de alta calidad institucional. La UIS continúa generando y compartiendo conocimiento e investigación a través de importantes eventos científicos que promueven la transformación social y el desarrollo regional y nacional. www.fichuel.com No Gracias por ver el video.